Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Te lo dice Diana. Hoy vamos a estar hablando sobre la UNICEF en Cuba. Sí, pues para los que no lo sabían, en Cuba hay una sede de la UNICEF. Sede que, no sé, yo en mi experiencia personal que viví 30 años en Cuba, pues nunca los vi pronunciarse en nada. De la UNICEF solo conozco pues alguna que otra pancarta que había en los centros de salud sobre algún tema que quisieran tocar. Pero nunca vi campañas de UNICEF vacunando, campañas de UNICEF dándole comida a los niños, ni mucho menos. De hecho, hace poco, pues yo personalmente como coordinadora de acciones por la democracia en España, les escribí abordando el tema de los niños que están presos en Cuba. Yo hice una carta a la UNICEF en Cuba pidiéndoles que abogara por estos niños. En la carta les expuse todos los nombres de los niños, sus causas, las violaciones de derechos que se están cometiendo contra ellos. Y a día de hoy todavía no he recibido ninguna respuesta de la UNICEF en Cuba. Sí, como pueden ver, desde noviembre se le escribió a UNICEF en Cuba y todavía no se ha pronunciado a favor de los niños que están presos. No se les ve hacer nada por ellos, como tampoco vemos a UNICEF pues hacer la cantidad de cosas que dice que hacen en Cuba en su página web, que les voy a mostrar a continuación. Sí, porque tú te metes en su página web, en internet y por lo que ellos dicen, pues hacen muchas cosas en Cuba que nunca hemos visto. Para mí, UNICEF en Cuba pues no cumple objetivos y son personas que están cobrando por no hacer nada. Bueno, primeramente podemos ver que la colaboración de UNICEF con Cuba empezó en la década del 60. O sea, a partir de que comenzara la dictadura en Cuba. Luego también podemos observar que apenas hay tres en la página ponen un apartado así que dice, dona. Dona. ¿Quién dona a la UNICEF en Cuba si no hacen nada? Vamos, que están regalando su dinero o están robando porque es que, ¿qué hace la UNICEF en Cuba? Luego pone ahí en primera plana que su función es promover y defender los derechos de los niños y las niñas. UNICEF, te recuerdo que hay niños presos injustamente porque solamente salieron a la calle a exigir libertad. Y tú no has hecho nada, ni los has defendido, ni has salido a dar la cara, no te hemos visto decir, salir en un video a decir nada sobre esos niños que están presos y sus madres están reclamando por ellos. Pero en sus objetivos también están la discriminación, o sea, eliminar la discriminación contra la mujer. Vamos a ver, yo soy mujer y viví 30 años en Cuba y en Cuba un hombre te maltrata y te golpea y tú vas a la policía y no le hacen nada a ese hombre, nada. Si te llevan al hospital y no tienes un moratón, algo que pueda ser visible, te toman como mentirosa. Entonces, UNICEF tampoco está cumpliendo en su labor de luchar contra la discriminación de la mujer. Luego hacen alardes de que la mortalidad infantil en Cuba, que ha bajado, que hay poca. Yo no sé, yo no sé qué estadísticas estarán mirando ellos, pero en mi experiencia personal, la mortalidad infantil en Cuba existe. El maltrato a la mujer embarazada cuando va a parir en un hospital existe. Porque lo viví yo, que parí en Cuba, y lo vi al lado mío. Los doctores tratan horrible a las mujeres que van a parir. Las tratan mal. Una mujer que va a parir en Cuba es una mierda tirada en una camilla y para y búscate la vida y cállate la boca y no grites porque me molesta. Así tratan a las mujeres que van a parir en Cuba. Luego que si las enfermedades de transmisión sexual, pues también han bajado el índice. Tú sabes que el VIH en Cuba y el SIDA cada día abunda más. Abunda muchísimo y mucho más en la comunidad de la GTB. Porque los condones y los preservativos están carísimos. Además de que no hay. Además de que no hay. Entonces UNICEF, que se las da, de que lucha, de que lucha, de que lucha. Y todo es mentira. UNICEF, tú sabes que a los niños en Cuba a los 7 años les quitan la leche. Pero eso no es de ahora, eso es viejo. ¿Qué has hecho tú por esos niños que no pueden tomar leche después de los 7 años? Y eso era antes de la inflación que hay ahora con los precios. Porque ahora está mucho más difícil para los niños tomar leche. ¿Qué ha hecho UNICEF por los niños que no tienen leche? Dentro de los logros materno infantiles, esos que ponen ellos también en su página web. No habrán tenido en cuenta la mala higiene que hay en los hospitales para que las mujeres tengan a sus hijos. Eso no lo han tenido en cuenta. Porque cuando yo parí, el hospital daba asco. Yo me pasé tres días sin poder ir al baño. Porque dan asco los hospitales. Y luego también, ¿para qué hablar de los abortos? Porque, tela, los abortos. Un montón de embarazadas diariamente ahí afuera de la sala de legrado interrumpiéndose las barrigas. Eso no lo tienen en cuenta. Porque eso yo también lo pondría dentro de la mortalidad infantil. Una, porque no hay anticonceptivos. En Cuba los anticonceptivos están, pero bien escasos. Los pocos que te encuentras, si los puedes conseguir, pues vete a ver que no te caigan mal. Que no te sienten mal. Es como aquí en España, tú llegas y tienes miles de opciones para ponerte. Si no te cayó bien esto, pues te pones el otro. Y estás en Cuba, no es así. Por eso vas a los hospitales y están llenos de mujeres haciéndose interrupciones. Por gusto. Es un deporte ya. Y luego, pues también tenemos que observar, como hablan de la nutrición saludable. ¿Quién, quién se cree que en Cuba puede haber una nutrición saludable? Cuando un yogur, un pote de yogur te cuesta un euro. ¿Qué padre puede comprarle eso a un niño? ¿Qué padre puede comprarle a un niño? Si los niños en Cuba están alimentados con yogur de soya, si consigues, pan con aceite y sal y un pedacito de pollo cuando consigues también. Pues nada, UNICEF. Aquí esperamos. A ver si un día te pronuncias. A ver si haces algo por los niños que están presos en Cuba de 16 a 20 años. A ver si algún día cumples algo de esas tantas cosas que pones en internet que nunca haces en Cuba. Y pues nada, aquí estaremos viendo el momento en que hagas algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!